¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! Buenas palabras, ¿eh? ¡Ojo abierto! ¡Ojo abierto! ¡Vamos! ¡Salud, Juan! ¡Éxito, ¿eh? ¡Vamos! ¡De chocolate! ¡Ay, cualquier cantidad de chocolate! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡No saludas a nadie! ¡Salud! ¡Ahora! ¡Está rica masito, che! ¿Quién la trajo? ¡Qué masito! ¡Es la de Pedrico la trajo! ¡El oso! ¡Eh! ¡Eh! Son las pesadas estas, ¿acuerdas, eh? ¡Eh! ¿Pesadas? ¿Por qué decís que son pesadas? ¡Pesadas! ¿Tienen algo? ¡Oh! ¡Llegaron, llegaron! Están llegando, están llegando. ¡Eh! ¡Habían dicho que vengan! ¡Que lo repartan, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas! 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 我尾 quo! ¡Muchas! La pique esa en direct! ¡Suscríbete al canal!